Amambay, el departamento de Amambay se encuentra en la porción noreste de la región oriental del Paraguay. Es una de las zonas más altas del país, considerando que está a más de 700 metros sobre el nivel del mar, y por eso se la llama la terraza del país. Hoy le invitamos al país a que conozca nuestra ciudad y nuestro departamento. Este es un emporio del comercio, es un emporio también de los recursos naturales y de la belleza que tiene este departamento. La denominación de Amambay deriva de la planta del mismo nombre de la familia de los helechos. Este departamento ocupa un área de 12.933 kilómetros cuadrados. Está dividido en tres distritos, Bella Vista, Capitán Bado y Pedro Juan Caballero. La ciudad de Pedro Juan Caballero fue fundada en 1893. Se originó en torno a una pequeña laguna ubicada en la cima de la cordillera de la Amambay. El sitio era conocido como Paraje Punta Poná, ya que la laguna Punta Poná se constituía en una obligatoria posta para los visitantes. A finales del siglo XIX, este paraje era utilizado por caravanas de carretas, que transportaban la hierba mate al puerto de Villarreal, sobre el río Paraguay, hoy conocido como Ciudad de Concepción. Amambay tiene sitios históricos y turísticos muy importantes, como Cerro Corá, donde culminó la guerra contra la triple alianza con la muerte del mariscal Francisco Solano López. Un paraguayo que se prese paraguayo no puede dejar de conocer en donde se forjó su nacionalidad. Cerro Corá tiene que ser un circuito obligatorio para todos los paraguayos. El departamento de Amambay se caracteriza por sus cadenas de cerros y sus cerros aislados, sus numerosos ríos y arroyos, cascadas de gran altura y una gran belleza paisajística por su topografía ondulada y quebrada. Bueno, primeramente, invitarle a toda la gente a disfrutar de las maravillas naturales que tenemos, como son los saltos de la Guaraguay, que están en el distrito de Capitán Bado. Cercano a estos tenemos también otros hermosos saltos, que son el Ombú, que son el Salto Piraguay, y así disfrutar de lo que son estas maravillas de la naturaleza. En Amambay nacen importantes ríos como el Aquidabán, el Ipané, Acaraíhuazú y el río Puente. También arroyos como el Pintá, Tapiá, Elpanejú, Piraí, Tuyutí, Birí, Yukuríhuazú, Aguarábebe, Paso Itá, Guaraní y otros. Es importante destacar además que en el subsuelo de este departamento se encuentra una porción del acuífero guaraní, una de las principales reservas subterráneas de agua dulce del planeta. La flora y la fauna nativas del departamento de Amambay son características del ecosistema cerrado y del extremo norte del bosque atlántico del Alto Paraná, por lo que se presenta una gran diversidad biológica que puede ser observada en el Parque Nacional Cerro Corá, en reservas privadas protegidas, en los cerros y en las orillas de los abundantes ríos y arroyos. Acá interpretamos tres ecosistemas bien diferentes. El cerrado, que es este tipo de cerrado. Como ven ustedes, el tipo de suelo es arena blanca, que algunos de los investigadores dicen que puede ser los últimos lugares de agua en este sitio. Aquí tenemos un inmenso perobal que va más o menos 2.000 hectáreas dentro del parque. Es el único bosque alto paraná que estamos protegiendo dentro del parque. Si decimos alto paraná, a lo mejor ustedes piensen en el departamento alto paraná, es un ecosistema que se le dio al nombre de bosque alto paraná. Este departamento es muy rico por la gran cantidad de nacientes de agua dulce, arroyos y cauces de río que lo atraviesan, y la fauna y flora muy variadas que invitan a los visitantes a contemplar la belleza de los imponentes paisajes desde la terraza del país. Por eso les pedimos que vengan a la Mambay, que conozcan no dónde termina el país, sino dónde comienza el Paraguay, y se van a encontrar con gente maravillosa, gente trabajadora, y las bellezas que tiene este país en recursos naturales y en hospitalidad de la gente. La La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.